Una camioneta de transporte de mercancías perteneciente a la empresa Coppel sufrió un accidente vial este jueves 25 de enero en la carretera número 45 a la altura del municipio de Irapuato. El percance ocurrió cerca de las 10 de la mañana cuando la camioneta Nissan tipo pick-up con remolque de caja cerrada intentó tomar el retorno ubicado a la altura de los locales de fresas con dirección hacia Salamanca. Sin embargo, la suspensión rígida del remolque, el poco peso y la inexperiencia del conductor de la unidad provocaron que al dar vuelta en U, el remolque se desprendiera y terminara sobre su costado derecho, ocasionando además algunos daños a la cabina del vehículo en la parte posterior. A lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona en espera de los cuerpos de emergencia y la grúa que habría de retirar la unidad siniestrada del sitio. La unidad llevaba placas de circulación del estado de Guanajuato 6GA 761A y no se reportó ninguna persona lesionada ni otro vehículo involucrado en el percance. Sin embargo, el tráfico de la concurrida vialidad en su sentido hacia la ciudad de Salamanca se congestionó por espacio de una hora y la fila de vehículos se extendió hasta la altura de la comunidad El Copal. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.